buenos días y estamos con melisa camelo como estamos melisa bienvenida vamos a disfrutar de este vuelo con quindy aventurero yo soy alejandro salazar y vamos a hacer un chequeo de seguridad en cámaras de 2 estamos listos melisa a disfrutarlo feliz es mi vida y 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 ¿Está bien? Mira, 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 mira. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Chao, Melissa! ¡Woohoo! ¡Divino! ¡Ah, qué hermoso! Ahí parece que va a llegar, lanzan manitos. ¡Cómo nos sentimos, Melissa! ¡Genial! ¡Ha, ha, ha! ¡No! ¡Qué genial! ¡No! 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 ¡No!